Esta es la segunda vez que voy a grabar todo, porque la bruta de mi no le dio grabar. Wow, 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 what's up, too? ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien. Bienvenidos a un nuevo video en el canal de Sandy S.B. Sí, ya sé que me estuve ausentando muchísimo tiempo. Y eso se los voy a platicar en el canal de Vida Adulta. De hecho, antes de iniciar con este video, les suplico casi casi que se suscriban al canal de Vida Adulta S.B. Que se los voy a dejar aquí en la descripción. Voy a retomar una sección de la cual hablábamos de reseñas de películas en donde les daba yo una calificación. Esta sección llamada Great Cinema. Y en este nuevo Great Cinema les voy a platicar de una película que ahorita está arrasando desde el fin pasado de las taquillas. Y es nada más y nada menos que Mi Villano Favorito 3. Pero eso sí, si no han visto la película, les recomiendo que primero vayan a verla y después vean este video porque voy a dar mucho spoiler a él. Mi Villano Favorito 3 comienza con una nueva misión de Gru y Lucy que ya están casados. Y su misión es atrapar al nuevo villano Brad. Para esto haré un paréntesis para contar la historia de Brad, quien fue un personaje muy icónico de los ochentas. Y tenía un show de televisión donde hacía muchas travesuras y se caracterizaba con su frase. Me he portado muy mal. Pero obvio, tanto como a todos nos llega la adolescencia, nos salen barritos, nos cambia la voz, nos crecen algunas partes del cuerpo. Entonces ya no tenía el encanto de antes y Hollywood decide cancelar su show. Intenta capturar a Brad porque ahora se convierte en un villano de la vida real y roba el diamante más grande del mundo, pero no lo logra. Al no lograrlo, decide despedir a Gru y a Lucy de la liga antivillanos. Gru piensa que su vida no va a volver a ser la misma, ya no puede ser villanías como antes. Los niños renuncian, no tienen mucho dinero para poder mantener a su familia. Hasta que un día llega una persona a decirle a Gru que tiene un hermano gemelo de nombre Drew. Drew más o menos es igual que Gru, pero con cabello, puero, ojos azules, algo así. El secreto de Drew es que su papá, bueno el papá de ambos, también se dedicaba a la villanía. Y claro, Drew tiene un equipo de último modelo que puede utilizarlo perfectamente para poder cometer cualquier tipo de villanía. Drew decide aprovechar todo ese equipo para recuperar el diamante que Brad robó, integrar a su hermano y hacerle ver que puede con la villanía. Solo para aclarar que en esta parte si dije Gru, pero se entendió como Drew. Volvamos al video. Y eso sería una estrategia más para que él y Lucy regresaran a la liga antivillanos. Ahora nos vamos con los puntos buenos de la película. La película, por lo menos a lo que a mí respecta, la animación ha mejorado bastante. Esta vez vemos unos movimientos más reales en cuanto a los personajes, en cuanto a la dinámica que tiene. La segunda es que mi villano favorito se ha caracterizado últimamente por dar mensajes meramente familiares. En la primera película vemos la parte de las hijas con Margo y Nidia Agnes. En la segunda parte vemos la parte de tener una pareja y formar una familia que es con Lucy. Y en esta tercera pues vemos la parte de la hermandad con Drew. Y Drew al final también se vuelve parte de esta familia. Digamos que cada película va a ir creciendo. En este tercer punto pues la banda sonora como no está increíble. Eso sí, los ochentas nos crea demasiada nostalgia, no solamente con la música, sino con objetos que aparecen ahí en la película. Sobre todo en el cuarto de Brad. Y en el cuarto punto y por opinión personal, me dio mucho gusto que no enfatizaran tanto a los Minions. Pues además los Minions ya tuvieron su propia película y digamos que no estuvo tan buena. Entonces la verdad no esperaba tanto a los Minions y me gustó que integraran más la historia de Gru y Drew. Bueno, todo su pasado con su hermano y su mamá y su papá, etcétera, etcétera. Y que los Minions no fueran tanto el centro de atención. Pero sin embargo los Minions siguen siendo el atractivo de esta película. Y ahora nos vamos con los puntos meramente malos. La primera es que la historia no está tan fuerte como para que te quedes de a seis. Eso sí, esta película ha sido de las que más me ha gustado de las tres. Pero sinceramente sales esperando algo más. Un segundo punto es que quitan personajes muy importantes. En la Liga Antivillanos sale el este director Tracerón. Creo que así se llama. Tracerón. Sale por lo menos unos tres minutos despidiéndose. Y otro personaje muy importante que también ha sido mis favoritos que es el Dr. Nefario. No entiendo por qué tuvieron que quitarlo de la película. Ha sido un elemento muy importante para la vida de Gru. Como para que le pongan el pretexto de que fue congelado por hidrocarbur o algo así. Un tercer punto malo es que la verdad y para mi gusto. En la parte final cuando vemos que Drew se está llevando la nave con los Minions. Y quiere hacerle competencia a su hermano Gru. Te da a pensar que va a haber más películas de mi villano favorito. Y no soy Rotten Tomatoes para darle una calificación. Pero como en estas películas siempre decimos que tan buenas están. Yo le voy a dar una calificación de... 8.5. ¿Por qué? Porque pues como mencioné. La historia no fue tanto su fuerte en esta película. Aunque he de admitir que esta ha sido de las mejores películas que pude haber visto en mi villano favorito. Eso sí, aún te puedes reír a carcajadas. Aún la puedes disfrutar con tu familia y tus amigos y con quien quieras. Esto ha sido todo en este Great Cinema. Yo sé que en este verano habrá muchísimas películas que a lo mejor voy a estarles platicando. Y si quieren que hable de otra cosa aquí en el canal, escríbanmelo aquí en los comentarios. Y hablando de cine, les comento que estoy colaborando en un proyecto de Radio Televisión de Veracruz. A través de YouTube, ¿cómo no? El canal se llama HeyTube. Y yo estoy en una sección de hecho que hablamos de cine que se llama Popcorn. Que es todos los miércoles a las 8pm. Ahí suscríbanse, activen la campanita de las notificaciones de HeyTube. Para que estén checando todos los videos, todas las secciones que estamos subiendo. Y no es por decirles que estoy dentro de este proyecto, pero la verdad está muy chido. Ya saben que si les gustó este video, le pueden darle like también. Se pueden suscribir en la parte de abajo y activen también la campanita de las notificaciones. Vamos a regresar a este canal con todo. Y también suscríbanse a Vida Adulta. Que de hecho, si quieren ir, les voy a platicar de una cosa muy importante para mi vida adulta. Así que suscríbanse y vayan al canal para ver el nuevo video. Yo soy SandySB, les mando un beso enorme, que Dios nos bendiga. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. Espero se haya grabado. También les comento que habrá una nueva dinámica para los siguientes videos. El que comparta mi video o quiera un saludo, lo voy a mencionar en el siguiente video. En este video los saludos van para Marian Breton, Mike Murcia, Hugo Hernández, alias HugoTV, Alicia Suárez Rebolledo, Alan Mena, Menestyle, Deu Sebastián, Alfonso el Príncipe y Yamileth Montiel. Un saludo a todos ellos y espero sigan compartiendo mi contenido. Bye.